Las denuncias de prácticas de tortura no comenzaron desde el 2018, expone el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión. Para el caso nicaragüense tienen una trascendencia extraordinaria y particularmente a partir de abril de 2018. Por cuanto, es cuando se generaliza, ya hace dos años, cuando se generaliza la práctica de tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No obstante, en mi experiencia como defensor ya veníamos denunciando y desde la experiencia del ZANIR, yo tengo la mitad de mi vida de ser defensor y nosotros veníamos precisamente denunciando prácticas de tortura y el significado tiene relevancia ahora porque se volvió un método de castigo nefasto, tenebroso de la dictadura Ortega Murillo y es una característica que distingue precisamente a los regímenes como el que en Nicaragua está impuesto a punta de, precisamente del terror y del método de tortura. Entonces, la fecha debe ser como dedicada para lo que decimos nosotros en el colectivo cuando cerramos nuestros mensajes, nunca más dictadura, nunca más tortura. Señala que desde la rebelión cívica se institucionalizó la impunidad en Nicaragua y prueba de ello fue la hazaña con que se castigó a los presos políticos. Las denuncias, los testimonios que allá en Nicaragua documentamos antes de que se asaltaran el CENIR, como la gente decía, por ejemplo, los policías y los que vienen de militancias dentro de ese seno, que prácticamente fue como una gran expresión de rebelión en la granja, es que y a vos te amo más duro y a vos hijo de la portal porque sos traidor y vos nunca vas a salir de la cárcel, por ejemplo. Entonces, la dosis de castigo, el horror de la tortura era superior, como quien dice popularmente, con dedicatoria, con saña. No obstante, la tortura le cayó con todo en general a los presos y a las presas políticas. Marcos Medina, Noticias 12.